Hola a todos. Este es mi primer video en español y inglés. Mi español es muy malo. Me disculpo ahora. Pero yo quiero mostrarles una experiencia diferente de Islandia. Y en este video veras a Tomás. Tomás es un viajero y él es mi nuevo amigo de viaje. Tomás habla inglés pero quiso hablar en español para él. Hola, soy Tomás. Soy de Argentina. Vivo en Buenos Aires. Soy bailarín de ballet. Me encanta viajar. Siempre viajo solo. Y bueno, fue una experiencia única venir a Islandia. Es un país maravilloso. Tiene mucha naturaleza. Muchas cosas únicas que no vi en ninguna parte. Creo que la mejor experiencia fue escalar el glaciar y caminar. O sea, eso fue lo mejor lo mejor. Y hay un montón de cosas por recorrer. Vine nueve días y no me alcanzó. Porque todos quedan bastante lejos de Reykjavik. Y entonces, bueno, hay que ir con calma y recorriendo bastante. Así que bueno, les recomiendo a todos venir a Islandia porque es lo mejor que les va a pasar. Gracias. 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 Gracias.